Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo yo mis cosas de alienada oprimida, viendo como ahora que se ha aprobado la ley trans, el ser hombre o ser mujer en España es algo opcional y depende exclusivamente de cómo te sientas y de que lo pongas en un documento oficial. Así que los hombres a los que les pongan una denuncia falsa por violencia de género, por fin tendrán una vía de escape. Os cambiáis en el registro a mujer y pasaréis de ser un malvado, opresor, patriarcal, culpable de nacimiento a gozar de todas las garantías jurídicas que tenemos las mujeres. Y si alguien os dice algo, pues nada, lo acusáis de transfobia y listo. El caso es que estaba revisando mis emails, lo cual es parte de mi trabajo. Otro día os explico lo que significa esta palabra, gente de izquierdas. Pues resulta que muchos me habéis mandado algo que me ha hecho flipar. Me refiero a una progre que ha estado hace poco presumiendo en Twitter de que su hijo pequeño le ha pedido a Nintendo Pokémon no binarios. Así es. No rebobinéis el vídeo que lo habéis oído bien. Eso es lo que parece que hacen los niños ahora. Si yo de pequeña le hubiese escrito a Nintendo, yo qué sé, les habría pedido un autógrafo dedicado de Super Mario. O al menos algo consentido. Pero en fin, antes de que os cuente toda esta movida detalladamente, adelante con la intro. Pero antes de empezar con el vídeo, me gustaría hablaros nuevamente de la Asociación de Hombres Maltratados, un proyecto que busca ofrecer apoyo y ayuda a hombres que estén siendo víctimas de las injustas leyes identitarias que se aplican en España y que amenazan no solo con coartar las libertades de los varones, socavando su presunción de inocencia, criminalizándolos y estigmatizándolos de por vida, sino además de privar a los padres de aquello que más quieren, sus hijos. En esta asociación encontrarás asesoramiento y apoyo legal, psicólogos, peritos y servicio de detective privado para detectar posibles denuncias falsas, amenazas o chantajes. En esta ocasión, me gustaría que si eres de España, apoyaras la iniciativa que está llevando a cabo la asociación, referente a la declaración de inconstitucionalidad a la reforma del Código Civil respecto al régimen de visitas ante denuncias por violencia. Esta reforma en el Código Civil contempla que cualquier progenitor que haya sido denunciado por violencia en la pareja sea automáticamente impedido de acceder a un régimen de visitas o de continuar con él si lo tuviera y sin que se haya probado ningún hecho de violencia. Con esta reforma, se invertiría la carga de la prueba y un acusado pasaría a ser culpable. Te dejo el link de la petición y las redes sociales de la asociación en la descripción. Porque la violencia no tiene género y todos tenemos derecho a la igualdad ante la ley, llama al 900 804 336 o visita la web asociacionhombresmaltratados.com Normalmente, empiezo explicando de qué va el elemento cultural sobre el que vamos a hablar, si es una peli y su argumento, si es un videojuego de qué va, pero sinceramente no creo que haga falta explicarle a nadie en qué consiste Pokémon, una de las franquicias más exitosas y brutalmente populares de la historia, si seguro que hasta los pingüinos lo han jugado alguna vez. Pues resulta que todo este embrollo empezó con este tuit publicado el 16 de junio. Mi hijo escribió una carta a Nintendo y me respondieron. Como podéis ver, la usuaria de esta cuenta, que es una Karen estadounidense, muy progre y mucho progre, la cual nos cuenta que la carta de su hijo ha escrito a la compañía Nintendo, dueña y desarrolladora de Pokémon, ha obtenido respuesta. Respuesta que nos enseña en el tuit y que yo os traduzco para vosotros. Querido... Muchas gracias por escribirnos, perdona la tardanza en responder. En tu carta nos preguntas por Pokémons no binarios. Creo que es una idea asombrosa. Hay tantas variedades de Pokémon que tendría sentido que también tuviesen variedad de géneros como tal. Queremos que gente de toda clase se sienta segura, acogida y cómoda mientras juegan con nuestro software. Enviaré tu carta a los departamentos apropiados para que la revisen y se planteen considerarla. Gracias una vez más por enviarnos tu carta. He incluido unos cuantos artículos especiales con esta respuesta para que los disfrutes. Espero que continúes teniendo maravillosas aventuras con tus Pokémon por mucho tiempo. Sinceramente, Liz Daniels de Nintendo América. Esto es para ver y no creer. Un niño pequeño pidiendo Pokémon no binarios. Hay tantas, pero tantas cosas que me va a estallar una vez en la cabeza de intentar decidir por dónde empezar. Pero empecemos con un toque positivo. Querida persona que ha escrito la carta. Ahora entenderéis por qué uso ese trato. Si lo que quieres son Pokémon no binarios, déjame que sea yo quien te dé la buena noticia. ¡Ya existen! Y es que sí, en el amplio mundo de Pokémon podemos encontrar varios, por no decir muchos, que no entran dentro de la definición de macho o hembra. Está el más famoso de todos, Dito, una masa amorfa y asexuada que tiene la habilidad de transformarse en cualquier otro Pokémon y usar sus ataques. Por lo que resulta algo imposible clasificar a este Pokémon con un sexo específico, ya que cuando está en su forma original no tiene y cuando se transforma puede ser el de cualquiera. Pero es que además tenemos otros, como por ejemplo los artificiales, como Porygon, que fue diseñado por ordenador. Magnemite, formado a partir de electricidad de imanes. Voltrop, una Pokébal a la que un rayo dio vida y conciencia propia. O Claydol, muñecos de arcilla vivientes creados miles de años atrás. Como han sido formados de manera no biológica, no poseen sexo de nacimiento ni reproducción biológica como tal. Pero es que también tenemos a los legendarios como Mewtwo, Lugia o Celebi, que al ser leyendas mitológicas únicas en su especie, están más allá de la sexualidad y el género. O yo que sé, a los siniestros y fantasmas como Darkrai o Rotom, entes sin género ni sexo, ya que son incorpóreos. Incluso algunos ultraentes más raros como Stakataka, una mole viviente de ladrillos ajena al género por razones obvias. Únicamente un puñado de Pokémons, como las líneas evolutivas de Nidoran, presentan un marcado dimorfismo sexual. Esto es, diferencias claras entre el macho y la hembra, como los humanos, los pavos reales o los leones. En la mayoría de los casos, las diferencias entre el macho y la hembra se reducen a la forma de la cola como Pikachu o el color de los bigotes como Yarrados, cuando no directamente son iguales. Si bien, en algunos casos, solo un sexo evoluciona, como Vespi Queen, o tiene líneas evolutivas únicas como Gallade, como veis, son solo un puñado de excepciones. Y hay muchos, muchos más, pero si es que la Wikidex nos confirma que hay más de 100 Pokémons así. Muy fan de Pokémon no debe ser el niño en cuestión para ignorar estas cosas. ¿O será que la carta no la ha escrito el niño? Vamos a ver. Habiendo ya demostrado que lo que se le está pidiendo a Nintendo no tiene mucho sentido, puesto que es algo que ya existe, vayamos con el meollo. Un niño pequeño hablando de no binarismos, un niño pequeño. Está hecho arquear más de una ceja, pues a los niños pequeños no les preocupan lo más mínimo estas proclamas woke. Pero ¿cómo les van a preocupar si no las entienden? La relación de los niños con los videojuegos es sencillamente jugar y pasarlo bien. No escribir a las compañías creadoras para exigir chorradas progresistas. ¿A cuántos habéis visto hacer algo así? Esto lleva a pensar que o bien el niño estaría con la cabeza absolutamente comida por la progre de su madre, o bien la madre estaría usando la figura de su hijo para rogar por su agenda progresista y que la hagamos casito por Twitter. Y esto no es algo que diga yo, son hipótesis que muchos usuarios de Twitter han planteado las respuestas. Ante esto, la madre no se ha quedado callada y ha optado por enseñar lo que según ella es la carta que ha escrito su niño, la cual también os traduzco. Querida Nintendo, ¿podríais por favor hacer Pokémon no binarios? Resulta que lo quiero porque creo que sería guay y así la gente no binaria podría sentirse más cómoda al respecto, con amor. ¿Os habéis fijado en la letra? Si el chaval no debe tener más de 5 años, 7 a lo sumo. ¿Y me estás diciendo que un chaval tan pequeño está clamando por no binarismo e inclusión? Venga, sí. ¿Y qué más? ¿Juega al póker y lea fucol? ¿Qué queréis que os diga? La teoría de que esto es la madre llevando a cabo sus desvaríos a través de su hijo a mí me coge más fuerza. Llamadme Sherlock si queréis. Pero es que no me vais a convencer de que un niño de 5 años tiene perfectamente tan claro el concepto de persona no binaria como para exigirlo en modo Social Justice Warrior. E insisto, no soy la única. Ha habido usuarios que le han respondido exponiéndole educadamente estas sospechas con argumentos y educación, como por ejemplo el siguiente. Creo que la parte difícil de creer no es que el niño haya escrito una carta, sino que los Pokémon no binarios son una preocupación genuina suya y no el adoctrinamiento imitación de los adultos sin una profunda reflexión, comprensión del tema. Las cosas no binarias están bien, pero deja que los niños sean niños. O por ejemplo este otro, diciendo que es imposible que el manejo de estos temas nazca de un interés propio del crío. Será la excusa de mierda de los padres que literalmente hacen política a la edad más joven. O este otro, señalando a la madre como quien le ha metido estos términos e ideas a la fuerza. Obviamente le metiste la palabra no binario en la cabeza. ¿Y qué creéis que ha hecho la mujer ante estas dudas razonables? Pues responder con seriedad, contraargumentando con raciocinio y... ¡Ja, ja, ja! ¡Venga ya! ¡Que es una progre! Les ha acusado de estar hostigando y acosando al niño. Algunos adultos que intentan intimidar a un niño que no va a leer sus comentarios. Vergonzoso. ¡Qué gracioso estar enojado en línea! Cosa totalmente absurda, ya que con quien están hablando e interactuando es con la madre, no con el hijo. Pero ya sabemos que los progres no entienden la realidad. La interpretan a su manera. Esto, obviamente, ha tenido respuestas reflejando lo evidente. Que nadie ha acosado o atacado al niño. Lo que han hecho es poner en duda la autenticidad de la historia. Por ejemplo, en este tuit. Nadie está intimidando a tu hijo. Muchos cuestionan la autenticidad de tu historia. Existe una gran diferencia entre el estilo de escritura y el contenido de la carta. Y luego, está el problema de que ha habido Pokémon no binarios desde que se inventó la serie. Es que motivos no han faltado. La desconexión entre la edad del niño y lo que pide. Que está pidiendo algo que cualquier fan de Pokémon sabe que ya hay en el juego. Y es que esto no es algo que estén diciendo conspiranoicos o desconfiados que le sacan la puntilla a todo. En el propio hilo han escrito profesores y profesionales asegurando que su experiencia con niños jamás habían visto algo así. Y que el documento parece forzado como para que se vea escrito por un niño muy pequeño. Al comentario me remito. No voy a mentir. He estado trabajando en preescolar durante dos décadas. Es un negocio familiar. Pero la carta está escrita para que parezca que la escribió un niño de dos años. A los tres, cuatro años, los niños comienzan a aprender a escribir dentro de las niñas. Olvidar el tú en podrías por favor también parece forzado. Pero es que sea lo que sea, la situación que tenemos aquí es algo muy peliagudo. Si resulta que como muchos sospechan, la carta la ha escrito la madre haciéndose pasar por el niño es despreciable y ridículo a partes iguales. Pero es que si realmente la ha escrito el niño por voluntad propia, porque verdaderamente le han generado una preocupación por un tema así, la cosa tiene un nombre y es que es aún peor. Adoctrinamiento infantil. A muchos os puede parecer excesivo. Pero es que no puedo llamar de otra manera a meterles a presión a niños tan pequeños todas estas ideas de sexualidad LGBT. Y es que parece que se ha vuelto una moda hablarles de todas estas cosas que le son tan ajenas, sobre todo a tan corta edad. Y te lo disfrazarán de activismo y de educación en valores y tolerancia. Pero cuando le quitas el maquillaje, ves que lo que verdaderamente están haciendo es hablarles de sexualidad a niños muy pequeños. Y no es la primera vez que lo digo, pero eso es una línea roja del tamaño de un campo de fútbol. Si a esa edad no le enseñarías lo que es la noporgrafía, porque si le enseñarías lo que es la sexualidad. No digo que no haya que acabar hablándoles de esos temas, pero cuando toque, en una edad que está varios años por delante, de los que parece tener el crío de esta historia. Los niños de 5, 6 y 7 años están por jugar y hacer amigos. Ya habrá tiempo luego de enseñarles lo complejo que es el mundo. Y no es solo por esto, que dentro de lo que cabe es una anécdota menor. Con el pasar del tiempo, hemos visto a una drag queen aleccionando sobre el mundo LGBT a niños a través del canal infantil Nickelodeon. Algo que, sin duda, va a dejar a la audiencia objetiva de ese canal con más preguntas que respuestas. Es que es lo que digo, a esas edades no toca. Si queréis un ejemplo más evidente de lo dañinas que pueden ser estas dinámicas para los más pequeños, recordar aquel vídeo de aquella mujer que presumía de tener una niña trans mientras ésta, de muy corta edad, repetía lo que la madre le forzaba a decir. ¿Os acordáis de la actitud del menor de no entender una mierda de lo que estaba diciendo? ¿Recordáis su confusión o cómo la madre le sacaba las palabras prácticamente a la fuerza? Eso es lo que pasa cuando mezclas estos temas con niños pequeños. Eso y no otra cosa. Lo que hemos visto con esto de la carta Nintendo demuestra el nivel de absurdo al que pueden llegar los progres en su afán por controlarlo todo y plegar cualquier producto o empresa potente a su voluntad. El ego inmenso de que cada maldita cosa en este planeta tenga que representarlos por narices, como si el representar algo distinto a ellos fuese algo malo, porque como pregunta este otro usuario a la madre, ¿cómo es mi diferencia en este caso? La representación en Pokémon, un juego de ficción sobre monstruos de ficción, no tiene sentido independientemente de tu identidad. Pedirlo y decir que hará que la gente se sienta cómoda es buscar validación en quienes son. ¿Por qué necesitarías sentirte validado y representado específicamente por Pokémon? ¿Por qué esa necesidad de que unos monstruos domesticables de ficción representen tu concreta identidad? ¿Por qué moldear un producto de ficción concreto para que abarque tus sentimientos? Sinceramente, se me ocurren varias respuestas, pero ninguna es agradable. Y si algo me queda claro después de esto, es que el adoctrinamiento infantil no debería salir nunca de una Pokéball. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.